Así estaba la playa de Manhattan Beach en Los Ángeles tras su reapertura este miércoles. Se trata de otro pequeño paso para relajar las medidas de confinamiento a pesar de que se han impuesto algunas restricciones para evitar riesgos de nuevos contagios por coronavirus. Se permite correr, caminar, nadar y surfear, pero queda prohibido practicar deportes grupales, ir de picnic y tomar el sol, entre otras. El uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio para cualquier persona que permanezca en la arena y también se exige mantener la distancia social. Aunque esté permitido acudir a las playas, los estacionamientos, carriles, bici, muelles y paseos marítimos permanecerán cerrados. La directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha explicado que se realizará un seguimiento a la relajación de las medidas y si se cumple o no el distanciamiento social. Los Ángeles reabre sus playas a pesar de ser la zona de California con más casos de COVID-19. En las últimas 24 horas se han confirmado más de 1.200 nuevos casos, ascendiendo a una cifra total de más de 34.400 contagios, 47 nuevas muertes, lo que supone un total de 1.659 fallecidos. En cuanto a las cifras del Estado de California, hasta este martes se registraron casi 69.400 casos positivos y 2.847 muertes.